...nosotros en un incendio acá en el centro de Santiago, lamentablemente se vuelve a producir un siniestro que afecta a un CIT, a varias casas añosas aquí en el sector de Bacuñán Guerrero, muy cerca del Club Hípico y también del barrio Mey. Bueno, acá en este lugar y al parecer por un desperfecto Eurétic comienzan las llamas hace algunos minutos, segunda alarma de incendio, bomberos están trabajando hace rato, los daños son casi completos al interior de estas propiedades, son nueve familias que tuvieron que salir ayudadas de carabineros, del personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, también del personal de la Municipalidad de Santiago para salvar sus vidas, pero los enseres están completamente destruidos, ustedes pueden ver las caras de las personas que se enteran de que se están quemando sus casas y llegan por supuesto a recabar información, nos hablaba de carabineros que hay tres funcionarios de la institución lesionados, dos de ellos por golpes cuando empezaron, ingresaron a estas casas para poder salvar las vidas de estas personas y un tercer carabinero que fue mordido por un perro en la misma circunstancia. De las imágenes que ustedes observan son muy tristes, muy desalentadoras, sobre todo con las personas que lo perdieron todo y casi todos son migrantes, es una situación tan recurrente, la hemos explicado y lo hemos narrado en tantas ocasiones, lo sabe bien Ángeles, Minda tú también, respecto de estas instalaciones, hechizas que se realizan en estos edificios antiguos, que son subarrendados, en donde siempre extranjeros pagan una gran cantidad de dinero para vivir en muy malas condiciones y termina siempre esta situación con incendios de estas características. Está trabajando casi todo el cuerpo de bomberos de Santiago, se tiene controlada alguna emergencia la emergencia, pero lamentablemente al interior, en los patios, habría una gran cantidad de cartones y eso hace que todavía siga saliendo una gran cantidad de humo en este incendio que se registra acá en el centro de la capital. Miguel, ¿alguna idea de qué podría haber generado este incendio? Sí, sí, hay vecinos que la tienen clarita, Tirna, y que nos hablan de que se produjeron explosiones en las ventanas muy cerca de donde se encontraban los cables eléctricos, por eso que decíamos que en este caso las malas instalaciones, las instalaciones hechizas en donde hay mucha utilización de electrodomésticos por cada habitación, en donde viven una o dos familias, provocan que casi siempre los orígenes sean producto de fallas eléctricas. Nosotros vamos a permanecer acá, por supuesto, cuando converse el comandante del cuerpo de bomberos, los carabineros también. Sí, mantenemos, ya, sigamos entonces con lo que está sucediendo en este lugar, algunas mascotas que están en malas condiciones, también hemos visto que se están llevando los dueños a sus perritos. Están Mayor Morales, vamos a conversar con él para tu día. Estamos en directo, Mayor, una situación lamentable que hemos visto una y otra vez. Cuéntanos la participación de ustedes, difíciles los bomberos para llegar, porque estamos cerca del barrio May, participación de la gente de la municipalidad. Han tenido que sacar también ustedes a las personas de sus casas y hay carabineros cedidos. No, por supuesto, bueno, esto es una situación que costó controlar primeramente la llegada oportuna de carabineros, permitió también vincular, articular el trabajo conjunto que tiene que proceder con bomberos y personal municipal. También estamos comunicando a las personas de acá, en la medida que también puedan desplazarse un poco y nos puedan entregar de mejor forma el trabajo en este lugar. ¿Cómo están los carabineros? Muchas gracias por la pregunta, ellos se encuentran bien, fueron trasladados por personas de Radio Patrulla, del Hospital Institucional, gracias a sus elementos de seguridad, las lesiones que sufrieron no fueron graves, sin embargo, tienen aquellas que son propias del calor y las brasas al momento de haber rescatado a unas personas que evidentemente se encontraban arrapadas al interior. Oiga, vemos muchas personas extranjeras que vivían al interior de estos sitios, al parecer en la situación de siempre en cuanto al arriendo de piezas, en donde hay una gran cantidad de personas, se habla de un desperfecto eléctrico que había sido la causa, lo tienen que investigar bomberos, pero nos encontramos siempre con situaciones muy similares. O sea, por supuesto, tenemos una aglomeración de personas en estos lugares que son CITES, que tienen ya bastante años de haber sido construidos, y que evidentemente no tienen la capacidad de albergar a la cantidad de personas que están en su interior. Sin embargo, esto nosotros lo vamos a articular, también comunicar, tenemos el apoyo también directo de la municipalidad, para gestionar obviamente la ayuda que se pudiera vincular respecto a aquello. Generalmente la Fiscalía pide la ayuda del Laboratorio de Criminalística para el estudio de estos incendios. Así es, nosotros estamos esperando esa definición del Ministerio Público, sin embargo, no descartamos la hipótesis que usted nos dice, que habrá sido un eventual desperfecto eléctrico. Oiga, otra cosa, Mayor, Maque, Maque, fíjense muchachos lo que hay al lado de estos CITES, son seis casas que tienen numeración, pero es un CITES completo, es una construcción completa. Está el famoso mercado de las gangas, que es una importadora en donde se guarda una gran cantidad de productos. Imagínense si el fuego hubiese avanzado, decimos hubiese, hay riesgo todavía, pero el viento está hacia la zona orienta, afortunadamente, y no está afectando por el momento. Hay bomberos en el interior, ¿cierto?, y también personal de carabineros que están custodiando las mercaderías. No, hace mismo es bueno, tenemos justamente un sector de bodegaje acá, si bien es cierto el incendio se inicia en uno de los CITES, pero la misión principal de carabineros al llegar al lugar fue asegurar la integridad física de las personas, una vez que y facilitar el trabajo de bomberos. Y ya con bomberos estamos trabajando justamente esta posibilidad de que el fuego no siga ramificándose. Hay una situación muy especial que de pronto el fuego sobre los techos se comporta de una forma diferente a cómo está la estructura. Y eso hace también de que la complejidad del trabajo de bomberos, el riesgo también de los carabineros en el caso de que hayan tenido que entrar, pero es algo que se está controlando. Sí, nosotros vemos, muchachos, el trabajo que está por el front, pero se está trabajando con escaleras telescópicas hacia el interior, en donde se dice que hay una gran cantidad de cartones. Lo dejamos mayor para que usted siga con su talidad, muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar y ver a las personas que sufrieron. Sí, hay problemas en los grifos, nos dijeron en un primer momento, que habían tenido que hacer la función de probar distintos grifos hasta que encontraron el agua en alguno de ellos. Los vecinos, por supuesto, impactados con esta situación, lo veíamos a este señor que estamos acá viéndolo, observándolo. Sí, Mauricio, mira, este señor que está acá, acérquese un poquitito, por favor. Llorando hace algún instante, me imagino la impotencia, tus cosas están adentro, cómo se produjo la situación, cómo te enteraste de lo que estaba pasando acá, en donde tú vives. No, ahí nos han llamado unos vecinos que están quemando nuestra casa, y ahí teníamos unas máquinas de cocer. Vamos, un poquito más para acá, porque aquí no se escucha, venga, va porque está el carro, ya. Ahora sí, cuéntanos. En ahí, nos ha llamado un vecino, y de ahí nosotros nos vimos corriendo del trabajo, en la calle trabajamos, y para llegar ya estaba el juego, en ahí adentro, dentro, adentro, a sacar, y en ahí todas las mercaderías, todos nuestros documentos en ahí adentro. ¿Ustedes hace cuánto llegaron a Chile? ¿Hace cuánto llegaron a Chile? Yo estoy acá dos años recién. ¿Dos años? Sí, yo había salido la mañana de la casa, sin sacar nada, mis documentos, mi plata, todo se quedó ahí, así como... ¿A dónde vienen ustedes? Yo me he ido a Las Vegas a hacer algunas compritas. ¿A dónde vienen ustedes? ¿De qué país viene usted? De Perú. ¿De Perú? Sí. Miguel. ¿Ustedes viven en esa pieza, cierto? Sí, nosotros vivimos con mi pareja, mi hijo, vivimos. ¿En cuánto hay gente que viven en ese, en una de esas cité donde usted... Ay, mi cuñado, ella, mi pareja, mi bebito, que es mi bebito lo que está teniendo y yo... Gustavo, ¿tienen una consulta de estudio? Cuéntenme. No, Miguel, bueno, mandarle un abrazo, es como una tremenda tragedia y que esto también refleja como vive mucha gente que está viviendo acá en el país, ¿no? ¿Cuánto pagaban por ese lugar para poder dimensionar lo que pasa? ¿Y cuántas son las familias que eventualmente quedan ahí sin casa, Miguel? Yo tenía ahí, todo lo tenía, me quedé sin ropa, sin nada ahora. Sí, mire, usted tiene los papeles en Chile, ¿sabes? Sí, sí, todo reciente, bien regularizado. Tranquila, tranquila, porque todo eso se puede sacar nuevamente, se puede ir a extranjería, se puede ir al registro civil. Usted vivía con cuánta gente, también está la municipalidad, podemos ayudarla con eso. ¿Usted vivía junto a su marido, a su abuita? Sí, a mi pequeño hijo, yo y mi hermano vivía ahí, mi hermano venía. ¿Y usted tiene una cuenta más o menos de cuántas personas más, aparte de su familia, vivían en el mismo...? En la misma casa vivimos ahí como siete, ocho piezas. ¿Ocho piezas? ¿Ocho familias o más familias? Sí, como ocho familias. Ocho familias. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis, con todo yo, seis piezas ahí arriba, donde yo vivo en el sector. ¿Y a usted la arrendan por familia? Sí, por familia nada más lo arrendamos. ¿Por una pieza la arrendan? Sí, sí, ella es la dueña, la que está ahí, ella es la dueña. ¿Ella es la que nos cobra a usted? Sí, ella es la dueña, la que nos cobra, pero dije que ella también no es dueña, ella es simplemente arrendatario también. Ok. Espero que me ayudan en todo, caballero. ¿No va a importar que también usted y los familias se puedan recuperar? Ya. Y vamos a contar con el apoyo de la municipalidad, por lo menos. Ya, muchas gracias. A que le vaya bien, muchas gracias. Sí. Sí, sí, vamos a avanzar por acá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Usted, usted es la dueña o la persona que arrienda. Sí. Sí, cuéntenos, ¿cuántas familias había en el lugar y qué pudo haber pasado? Porque hablan de un desperfecto eléctrico. Es al otro lado, no fue en mi casa, fue en la casa del lado. Del lado. Del lado, no en mi casa. Así que tiene que preguntarle a la otra. Pero usted también arrienda a la habitación, ¿cierto? Sí, sí. También de su toro, destruido. De truño arriba, sí, el segundo piso. Segundo piso, sí. Pero el juego empezó al lado. Al lado. ¿Cuántas personas arriendan en su casa aproximadamente? Porque en mi casa vivimos solamente nosotros. ¿Y en la otra usted arrienda? En la otra, cuatro viviendas, sí. Cuatro piezas arriendas. Sí, y en Chile. Sí, casi todo extranjero, ¿cierto? Sí. No, no extranjero, chileno. Extranjero y chileno. Sí. También aparte tienen su casa donde viven ustedes. Sí. Sí. ¿Y cómo se encontró también el contagio de la casa de ustedes? Claro. No sabemos, no sacamos nada. No sabemos nada, nada. La gente sacó sus cositas. Pero yo no sé nada de nada. ¿Tenemos la cuenta? Hay una, dos, tres, seis casas, ¿cierto? ¿Cuánto hay en esa misma construcción? Ocho casas. Ocho casas. Se hablaba de perfecto eléctrico. ¿Las instalaciones eléctricas cómo estaban? Las mías están buenas. ¿Ah? Las mías están buenas. Ahí usted capta que se la lleva la hija, no quiere hablar del tema. Usted es el tema más sensible. Oye, si me permiten decir algo. Hay también situaciones. Sí. Dale. Sí. Dale, dale. Dale. Sí, yo después les cuento lo que quería. Estoy preocupado por el perrito que está ahí porque parece que sufrió de quemadura. Sí. Ya, complejo. No, lo que quería decir es que el tema de su arriendo es un tema... Es que este perrito que está acá... Ah, tengo el perrito. Ay, cosa más linda. Ay, qué pena. Sí, no lo mostremos mejor, ¿no? Sí, yo también creo. Miguel, eso, gracias. Gracias. El tema de su arriendo es un tema de larga data en Chile. Yo me recuerdo que el tiempo es un tema mundial. Por el tema de la migración, sobre todo, se ha complicado muchísimo más. Y aun cuando siempre es irregular porque no se pagan impuestos, porque muchas veces no hay un contrato, porque los precios dependen muchas veces con la simetría de negociación que uno tiene. O sea, imagínate una familia negociando el precio sin tener ningún papel, ni mucho menos. Pero, en el caso de la comuna de Estación Central o Santiago Centro, está archi demostrado que hay un problema de abuso, pero ya descomunal. Con unos precios. Exactamente, no solamente por el tema precios, por las condiciones, por la cantidad de gente, porque tienen un solo baño, porque muchas veces el baño también está con problemas. Un solo medidor. Claro, eso es. Las instalaciones de hechizas generan esto. Y los líderes municipales, por decirlo bien en general, porque ya llevamos más de dos periodos, por decirlo así, llegan con buenas promesas o buenas intenciones, comillas, para resolver el problema. Pero a mí siempre me salta la duda de cómo realmente se resuelve el problema. Porque cómo no vas a tener la suficiente capacidad para fiscalizar este tema. Cómo no vas a tener la capacidad para ir a preguntar quién vive, cuántos viven, quiénes son los dueños reales de los inmuebles. Siendo un tema sabido. Claro, porque es archi sabido en Santiago Centro. Sí, pero es que hay otra cosa también, porque hay mucho migrante que desconoce precisamente las condiciones regulares en las que está viviendo, porque no tienen otra opción para rentar. Entonces tampoco ellos se van a autodenunciar, en definitiva. Porque no se quieren exponer a que los expulsen o no tener un lugar donde vivir. Entonces uno dice, cobran una brutalidad por esa pieza, en donde, en el caso de la señora que entrevistaba a Miguel, que vivía con su marido, su guaguita y su hermano, así vivía en un dormitorio, un baño, y resulta que eran ocho o seis u ocho familias más. Y se arrienda por familia. Entonces, claro, cuando estás tan necesitado, cuando es tanta la precariedad, tampoco te autodenuncias, tampoco quieres que te fiscalicen. Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que, insisto, el subarriendo pasa también a lo largo de Chile con familias chilenas. Claramente. Y aun cuando, insisto, es siempre irregular, las condiciones pueden ser diametralmente distintas. Casas siempre antiguas, pero más grandes, una pieza, pero más baños, o la relación con el que te subarriendo es mejor, se preocupa. Insisto, siempre irregular. Pero en estos casos, claro, el nivel de abuso... Es muchísimo. Pero si tú ya sabes que en tu comuna está pasando esto, ¿cómo no vas a poder dedicar parte de tu presupuesto justamente para entrenar personas que, sin la denuncia, lleguen a esos lugares? Ese es el gran tema de nuestro país, pues, Francesco, si siempre caemos lo mismo. Tenemos leyes que parecen súper buenas, pero no tenemos cómo hacer que se cumplan esas leyes. Tenemos un abogado acá, Felipe, tú estarás de acuerdo conmigo que hay muchas veces que la implementación de la ley se hace muy difícil en los hechos. Y el gran tema de países no desarrollados, o en vías de desarrollo, ya para decirlo de manera más optimista, exacto, gracias, tiene que ver con la falta de fiscalización, de control, de que las cosas se cumplan, de que las normativas efectivamente estén funcionando. También yo creo que tiene que ver con desconocimiento de la autoridad, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Francesco, o sea, como esto es un tema sobrediagnosticado, pero no olvidemos que hace, no más de un año, una autoridad importante de este país dijo desconocer el nivel de hacinamiento que hay muchas familias en Chile, digamos, ¿no? O sea, plena pandemia, digamos. Más que hay ni bañales en la crisis de COVID. Entonces, bueno, este es el nivel de hacinamiento en el que vive mucha gente en Chile, y lamentablemente tiene que pasar esto para que empecemos a volver a hablar de este tema. ¿Está regulado este tema o no, Felipe? Está sobrediagnosticado, ¿cierto? Pero ¿está regulado o no? Sí, la verdad es que la regulación de contratos de arriendo es algo que se circunscribe siempre en el contexto entre particulares. Entonces, claro, puede ser regular o irregular según lo que diga el contrato. Si el contrato autoriza que tú puedas subarrendar una propiedad, eso es plausible, lo puedes hacer. Pero claro, en la mayoría de las ocasiones no está autorizado eso y siempre las personas que... Pero yo como arrendatario, ¿podría subarrendar? Si es que el contrato lo faculta, sí. Pero generalmente, incluso los contratos tipos que suelen suscribir las partes, ¿cierto? Incorporan una cláusula que impide subarrendar la propiedad. Pero las condiciones, aunque esté en el contrato. Yo, por ejemplo, quizás la señora que estaba ahí, efectivamente, ya era... Porque entendí lo que... Hasta que dijeron que no hablara más porque se estaba metiendo en temas complejos. Por ejemplo, explicar cuál era la instalación eléctrica. Por ejemplo, yo podría ser arrendataria y a subarrenda. Pero las condiciones de esa subarrenda no están... No, no están reguladas. Evidentemente, la municipalidad y empresas, la compañía eléctrica, ¿cierto? Tienen un rol fundamental para velar justamente que no se produzcan siniestros como estos. Porque ellos también podrían eventualmente tener algún tipo de responsabilidad. Pero cuando vemos los problemas de hacinamiento y que acceden, por ejemplo, a canales eléctricos colgándose, ahí es difícil que alguien pueda atribuirse la responsabilidad. Pero Felipe, además, muchas de estas personas, muchas, no digo todas, tampoco tienen papeles. Tampoco hay contrato de por medio. En la mayoría de los casos no hay un contrato. No hay un contrato. Entonces, en el fondo, te quedas a la buena de Dios y casi a la conciencia del dueño de la propiedad. De hacer algo un poquitito más medianamente seguro o decente, ¿no? De dignidad para las personas. Porque cada uno de ellos enchufa su hervidor en la pieza, tiene su televisor, tiene su secador de pelo. Las zapatillas con 20.000, claro, con 20.000 enchufes y terminan haciendo cortocircuito. Pero esto ya no pasa por una cuestión de necesariamente la autoridad, sino que pasa por la conciencia del dueño de la propiedad. Está tocando. Está tocando. A mí todavía me queda la duda cuánto cobraban por esa pieza. Bueno, pregúntame a Miguel Apuña, pues. Sí, ¿sabes qué? Es difícil porque ellos, de alguna manera, son víctimas y entran en este juego. Vamos a preguntarle aquí a las personas que conversaron delante con nosotros y lo vamos a hacer abiertamente y honestamente y a ver si nos contestan. ¿Cuánto pagan por el arriendo de esta habitación? ¿Cuánto pagan por el arriendo de la habitación? Doscientos. Doscientos. Doscientos mil pesos. Doscientos mil. Por ocho piezas. Bueno, ustedes recuerdan que no... Díme si en el negocio. Por una pieza. Por una pieza, claro, pero ahí habían ocho piezas, imagínate, ya está. Son como dos piezas, pero la otra es grande y la otra un poco más chica. Oye, ¿y las cosas por su nombre? Esa es la pieza grande y una cocina, eso se paga doscientos mil pesos. Y las otras personas pagan igual que ustedes por la pieza grande y utilizar la cocina. No, las otras personas pagan más barato porque la pieza para el fondo es más chica. Entonces tienen otro precio, no sabría decirles cuánto pagan. Son distintos precios, sí. La cocina la ocupan ustedes nomás. ¿Cómo? La cocina la ocupan ustedes. Sí, bueno, solo, solo, solo. Solo ustedes. Como es la escalera, encima de la escalera está la cocina, hay más espacio, pero para el fondo, como es vacío... Y hay cocinas comunes también que ocupan los demás. No, 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 cada uno en su pieza tiene su cocina. ¿Doscientos mil pesos? Sí, doscientos mil y los otros no sé cuánto pagan, no sabría decirlo. Imagínense el peligro. Sí, doscientos cincuenta. ¿Y cuántas habitaciones hay? Dos, cuatro, como seis. Seis. Sí, para el otro lado igual debe haber seis. Seis. Seguimos la cuenta. Seguimos la cuenta. Seguimos la cuenta. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos habitaciones? ¿Dos habitaciones? Seguimos la cuenta sola. ¿Está más claro? Sí, está en la auto. Pero imagínate, una pieza de doscientos mil pesos. En un departamento, fíjense ustedes, un departamento de dos ambientes puede costar trescientos cincuenta mil. No sé cómo están hoy día los precios, porque hayan subido, ¿no es cierto, Felipe? Pero estoy pensando en Ñuñoa, con un ejemplo que se me viene a la cabeza. ¿Trescientos cincuenta mil? O la misma comuna, también en Santiago Centro, qué sé yo. Claro, pero no les van a rendar, pues, como dicen Ángeles, porque no tienen los papeles al día. Entonces, ahí está. Usted sí que me va a dar la diamena, perdón. Oye, y una cocina por pieza es súper peligrosa. Sí, muchachos. Miguel. Miguel. Muchachos. Sí, sí. Muchachos. Oiga, y también hay que considerar que cuando se arrienda de manera formal, hay distintas peticiones, exigencias que le hacen a los alumnos. El mes en garantía, el aval. El aval. Hay muchas cosas que hacen que hagan el camino corto y entren acá. O sea, esta señora tiene, y me dijo cuando llegué que había un problema en el grifo, que no habían encontrado. Cuénteme, ¿qué problema encontraron? Porque decían que en un grifo no encontraron agua, fueron a buscar a otro, a otro, a otro. Correcto, muy buenos días, mi nombre es Pamela. Efectivamente acá los grifos estaban sin agua, ese fue el mayor problema. Yo vivo en el pasaje que está atrás de esta casa. ¿Y le llegó el fuego a subir casa? Gracias a Dios no, porque todos los vecinos nos organizamos, ¿cierto? Arriba de los techos, tirando agua. Bueno, estamos hablando del problema de la subarrienda en estas casas que son grandes y que tienen bastantes piezas y que tienen a muchas familias viviendas. ¿Ustedes como vecinos se dan cuenta de este fenómeno? Sí, nos damos cuenta, pero no podemos hacer nada, lamentablemente. ¿Y los dueños de estas propiedades son chilenos o la subarrienda ni estos subarriendadores a su vez ponen a disposición las piezas? No tenemos idea. Por ejemplo, ¿usted conoce al vecino de los IT, de las casas que se quemaron? Sí, conozco a una vecina, ella mi amiga de hecho, anda por allá. La que conversamos delante, pero ella nos dijo que ella arrendaba a cuatro personas nomás, pero hay muchas más habitaciones. No, 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 no es ella, es otra chica que anda por allá. ¿Y cuánto arrenda ella? No, ella arrenda una casa, una casa entera. ¿Y las habitaciones? Lo que pasa es que acá en estas casas, nosotros no teníamos idea de lo que había, porque siempre está cerrado. Entonces, no sabemos qué pudo originar el incendio, la verdad. Espera un poquito, vamos a requerir ayuda de salud para la señora que conversaba con nosotros. Pero está con problemas, se desmalió, está en el suelo, porque de verdad está en estado de choque. Es que no es para menos, Miguel. Es la señora que se estaba pidiendo, estaba preocupada por el tema de los papeles. Sí, es que Miguel, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros ya nos estamos acostumbrando a que estas cosas sean más habituales de lo que quisiéramos y ¿sabes lo que da pena? Y ahí yo efectivamente recojo el punto, Francesco. Está detectado, sabemos que hay problemas. Yo no sé si los municipios hacen la vista gorda o derechamente no dan abasto, porque son tantos los temas que pasan en ciertas comunas del país que francamente uno se pregunta, insisto, si es que efectivamente tienen la capacidad o derechamente no, no sé si no decir que no les importa, porque sería una acusación que yo creo que no corresponde. Pero sí decir que a lo mejor hay una vista gorda frente a otros temas, no lo sé, pero ¿cuántas veces hemos denunciado lo mismo? Yo te digo, yo hace 15 años, cuando trabajaba en Informe Especial, recuerdo, 20 años atrás incluso, cuando se produjo la gran inmigración peruana. ¿Se acuerdan ustedes de los 90? Sí, absolutamente. ¿Se acuerdan? O sea, esto era pero pan de cada día. La cantidad de cites y de habitaciones antiguas, de Santiago antiguo, ¿no es cierto? Que por supuesto tienen instalaciones tan viejas, que no han sido reparadas, que no han sido repuestas. La electricidad es una cuestión extremadamente delicada para cualquier vivienda. Si no hay una fiscalización, yo pregunto, ¿la SEC tiene algo que decir aquí, Felipe? 100%, yo les decía, la SEC, como órgano administrador de las compañías eléctricas, tiene un rol fundamental para velar justamente porque las conexiones eléctricas estén en buen estado, ¿cierto? Ahora el problema es y pasa porque muchas veces estas instalaciones son completamente irregulares, la gente se cuelga. Entonces, frente a situaciones irregulares, que no se conocen los puntos de acceso, que lleguen a fiscalizar, si no saben dónde están, la verdad es que se torna bastante compleja la situación. ¿El dueño de la casa sabe lo que era bien? Miguel. Estamos con el comandante, muchachos. Sí. Estamos con el comandante. Comandante, estamos hablando del tema de los 7. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Y usted, como comandante del Cuerpo Bombero de Santiago, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con esta misma situación, con estas mismas características? Yo sé que ustedes ven el tema de la investigación del incendio posterior, pero más que seguro va a ser un problema eléctrico, una mala instalación. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes? Lo más seguro que sea así, un accidente eléctrico, no. Eso, como ustedes todos saben, eso está en manos del Departamento de Investigación de Incendios, pero aquí nos encontramos con habitaciones, que en cada habitación vive una familia, en cada habitación hay una cocina, en cada habitación hay un balón de gas. Están sobre recargar las líneas. Entonces, esa es la preocupación que nosotros tenemos. Son aproximadamente nueve casas las que están involucradas. Ya está controlado el incendio. Igual estamos preocupados de una posible propagación hacia el lado oriente, pero ya hay personal trabajando. Están todas las compañías y, como digo, el principal problema que nosotros tenemos en este momento son posibles derrumbes de la fachada. Si ustedes observan, no tenemos viga que estén firmando la estructura superior. Por lo tanto, nosotros ahora acabamos de pedir el despacho del RH1, que tiene un instrumento que mide por láser cualquier tipo de movimiento de la fachada que pueda provocar un derrumbe. Un edificio dañoso, alta temperatura y se produce el riesgo de desplome. Correcto. Mucha madera, mucho adobe. Son construcciones que tienen por lo menos 80 o 90 años. Así que estamos preocupados de la seguridad de los voluntarios. No tenemos ninguna, hasta el momento que yo no he sido informado, no tenemos ninguna víctima accidental ni nada de eso. O sea, hay personas, carabineros que no se están heridos. Sí, al principio se metieron y hubo ahí un pequeño derrumbe con mucha ceniza, con muchas brasas, que lo afectaron un poco, pero fueron sacados y en este momento ya fueron atendidos. Lo decía usted, comandante, ¿cuántas personas, cuántas familias? Mira, no tenemos número final de las familias, pero son nueve propiedades las que están involucradas. Por lo menos tres, cuatro propiedades que más, las otras son con daño por agua. Y todas las comunidades, con habitaciones que eran habitadas por familia, ¿no? Sí, claro, estas proyectas, bueno, aquí funcionan mucho fábricas, cosas así, pero además también muchas habitaciones que tienen unas familias que viven en cada habitación de esas. ¿Hubo algún problema de agua por ahora? No, no hemos tenido problema de agua, afortunadamente. ¿El principal riesgo ahora, cuál es? No, el derrumbe. O sea, ya estamos preocupados de la propagación, que ya está controlada, pero el principal problema que nosotros tenemos ahora al seguridad de los bomberos, posible derrumbe. Son 80, 90 años, por lo menos, estas casas. Bueno, para terminar con la primera consulta que le hacía, una y otra vez nos enfrentamos a este mismo tipo de emergencia. ¿Qué hacer? Quiero que pueda usted aconsejar a la autoridad, porque lo hemos dicho una y mil veces aquí en la comuna de Santiago, en la comuna de Estación Central. Mira, nosotros lamentamos este tipo de situaciones, sobre todo las fechas que se aproximan, que es Pascua. Imagínense ustedes, esta familia, ¿cómo lo van a pasar en la Pascua? Año nuevo. Va a ser terrible. Nosotros llamamos a la conciencia de los dueños de las habitaciones, llamamos a la conciencia de los que viven dentro de estas propiedades, a ser ordenados, a no sobrecargar los enchufes, tener extintores a mano, llamar a los bomberos cuando ocurra cualquier cosa inmediatamente. Si nosotros cumplimos ese tipo de solicitudes que le damos, vamos a poder nosotros, poder digamos, atacar de mejor manera y que sea el menos daño posible para la gente. ¿No sabemos todavía? ¿Y el tema comercial también de arrendar, ciudad arrendar? Bueno, ahí las municipalidades tienen que ver los permisos de edificación, los permisos de comerciales que tiene cada una de ellas. ¿No aplicar? Podría ser, no estamos seguros, estamos viendo, a ver igual. Técnicamente, comandante, también esta sobreutilización del servicio eléctrico provoca que haya de estos riesgos, ¿no? Así es, sobre el tratamiento de enchufes, nosotros hemos estado en él, hizo una campaña hace poco. Bueno, estos propios, estos propios, estos propios... Estamos mojados, así que no hay problema, nos mojamos delante cuando hicimos el primer despacio. Bueno, en él, en él, todos los años hay una campaña con respecto a no sobrecargar los enchufes, que los enchufes que se ocupe estén, que estén con normas secas y todo eso. Nosotros pedimos que la gente tenga más conciencia. Lo tengo que dejar, tengo que seguir acá con el incendio. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí estaba. La palabra del comandante. Oiga, a todo esto, miren. Sí, le llegó... Lo hemos mojado tres veces y ya estamos, pero enterito mojado. Enfamado. Oye, Miguel... Un mojaje de lo físico, menos mal que no me mojo el pelo, eso es lo único bueno. No va a tener problema. Oye, no, me quedó, me quedó en la vuelta lo que decía ahí el comandante, ¿no? De bombero. La fiscalización de en él, ¿qué pasa con la empresa eléctrica? Uno sabe que si en otro lugar alguien se cuelga de cablo, de lo que sea, se identifica, ellos no pueden identificar que en algunos lugares de Santiago hay una sobrecarga, una sobrecarga, o hay un punto de ingreso de la corriente a un inmóvil en particular que está siendo utilizado de manera irregular. A mí todo eso me parece raro, pensando en que... En él es de una de varias compañías. Algo que sabemos que es de Trola. Vamos a seguir con este tema, pero...